Bueno, yo vengo participando en proyectos de investigación desde cuarto de primaria. Empecé con un proyecto que era estufa solar, luego seguimos con uno que era con ondas bio y ahora estoy, desde el 2018, participando con el proyecto de investigación, optimización de las características del agua que consumen los estudiantes de la institución educativa de Gamboto. Con este proyecto he participado en ferias departamental, regional, nacional e internacional. La feria internacional se hizo de forma virtual, es por Ciencias Chile, donde quedamos en el primer lugar. Debido a esto, nos otorgaron una invitación para participar en una feria en Argentina. Estas experiencias han sido muy gratificantes para mí, ya que he aprendido muchas cosas, he convivido y socializado con otras personas, he aprendido de su cultura, de sus experiencias en la ciencia y creo que eso es lo más importante. No es tan importante ganar un premio como ganar esa satisfacción de conocer otras personas y convivir con ellos. En mi rol como investigadora me he encontrado con varios desafíos, más que todo en la comunidad donde vivo, que casi siempre piensan que las mujeres no podemos hacer ciertas cosas. Y es falso, las mujeres tenemos la misma o más capacidad que los hombres en algunos temas. Todos podemos hacer lo que nos propongamos. Uno de los retos que más debía asumir fue ese, que me dijeran algunas veces, ¿tú qué haces ahí? Si ahí la mayoría que hay son hombres. Pero, o sea, daba igual, yo quería hacerlo. Mi rol como investigadora más que todo pienso que es inspirar a las demás niñas, que ellas pueden ser investigadoras también, ellas pueden hacer lo que yo he hecho y mucho más. Ellas pueden conocer otros lugares, todo es que te lo propongas. El papel que yo considero que tiene la ciencia es de inspirar y darnos respuesta a muchas cosas que nos preguntamos. Todos en algún momento nos hemos sentido confundidos con lo que estamos haciendo, pero depende de las ganas que tú le pongas para salir adelante y lograr lo que tú quieres. Muchos de mi familia, cuando estoy participando en la ciencia, me preguntan que cómo lo hago. Muchas de mis primas me dicen, yo quiero hacerlo, pero yo pienso que no hay que seguir a alguien más. Tú tienes que hacer lo que tú quieras, lo que tu corazón te diga. Todos tenemos talentos distintos. Todos tenemos la capacidad de triunfar en el ámbito que tú quieras, en el que mejor te vayas. No porque a alguien le vaya bien en la ciencia significa que tú tienes que hacerlo ahí. Si a ti no te nace, nunca lo vas a hacer. Eso es algo que te inspira. Así es, Yacira. Nos gustaría, y creo que todos estamos muy a la expectativa, es que nos cuentes tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia en todas esas ferias que has participado a nivel nacional e internacional. Creo que es muy importante y es de destacar el papel que tu grupo de investigación INEGAN desempeñó a finales del año pasado en una feria internacional en Chile y que fueron el mejor proyecto de investigación en esta feria de Ando Atrás a otras investigaciones de otros países y que gracias a eso ganaron un cupo para participar en otra feria en Argentina este año, en el 2021. Entonces, desde el programa ONDA estamos muy orgullosos del papel que han desempeñado, no solo tú, sino también tus compañeros y compañeras que han hecho un trabajo arduo con su asesor, con su profesor, que siempre, y es de destacar, el papel de los maestros que hacen un acompañamiento y que incentivan y motivan a los estudiantes. Bueno, debe ser que Yacira debe tener como problemas de conexión, entonces vamos a darle la bienvenida a Marcela Torres. Ah, ¿nos escuchas, Yacira? Sí. Listo, te voy a dar la palabra para que comentes un poco sobre todo. Bueno, mi experiencia, bueno, la experiencia de grupo en Exports Ciencias Chile fue algo súper. O sea, cuando estábamos en el Día de la Premiación, ya habían dado dos menciones honoríficas, el tercer lugar. El segundo lugar también ocupó un grupo de Colombia. Y cuando ya estábamos ahí a la expectativa del primer lugar, o sea, no se nos... Creo que al profesor Miguel y yo, que fuimos los que participamos, creo que no se nos cruzó en ese momento que nos fueran a llamar, o sea, a decir nuestro nombre. Y cuando, o sea, nos presentan como el grupo ganador dentro de tantos proyectos nacionales, en Chile, internacionales. O sea, fue algo muy gratificante, fue una experiencia maravillosa. Creo que fue algo que me inspiró más que todo a seguir con esto, al ver que sí puedo lograrlo, puedo lograrlo en cualquier ámbito, en cualquier aspecto, en cualquier feria. Todo depende de lo que nosotros queramos.